Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy nos encontramos en Apex Legends, chicos Y como se pueden dar cuenta, está muy guapo el juego, o sea, es verdad lo que dice toda la gente, que está súper épico Y que posiblemente sea uno de los mejores Battle Royale del año 2010 y nuevo Así que eso, chicos, vamos a darle cañita No sé a dónde cae, la verdad Pero eso Chicos, ¿dónde caemos? Malos hermanos Sonas húmedas Pantanos Sí, chicos, que pantanos Vamos para allá Vamos por aquí, chicos Vamos por aquí A qué tal se nos da Vamos Vale Vamos Vamos Vale, chicos, vamos aquí Tenemos armita Vale Eh... Ah, que no era arma Que era eso, chicos Que he pillado de repente Uy, buena tarde ¿Qué hace ese hombre con su vida, chicos? De repente No lo sé ¿Qué es que no hay armas? ¿En serio? Me pongo muy tenso si no hay armas, de verdad ¿Qué es que ese hombre... Hay quieto, ¿sabes? Vale, buena tarde Creo que la mamá lo ha llamado un poco a tomarse la sopa Vale, punto, chicos El mapa es súper grande No estamos tan lejos, ¿vale? O sea, no estamos tan lejos Y eso está épico Vale, chicos Necesito pillar armas Que al parecer no hay, chicos No hay armas en la zona Me cago en todo Pillamos esto Pillamos esto Nada, chicos Tengo que ir a buscar armas Tal igual No hay armas, chicos No hay armas aquí Por aquí tienen que haber armillas Por aquí, chicos Tienen que haber armillas barra Vamos Chicos, como se pueden dar cuenta No controlo muy bien Porque es mi primera partida Pero Lo que sé, chicos Es que Por lo menos ya sé Qué va el juego O sea No sé Por lo menos Como pillar las cosas Sí, ya sabes tú, bro Sé lo básico, chicos Sé lo básico No soy muy bueno Pero bueno Por lo menos Chicos ¿En serio? ¿En serio? ¿No voy a encontrar armas? Dios Que no Que no No hay armas, chicos Bueno Una pistola Claro, chicos Una pistola Caquilla Por aquí Escudillo, ¿no? Vale Vale Por lo menos ya tengo botiquín, chicos Eso es algo bueno Vamos Vale, chicos El poder de mi personaje O sea, cada personaje, chicos Tiene su poder Y el de mi personaje Es el Spider-Man Tal cual O sea, vean esto, chicos Soy Spider-Man, ¿no? Sí Pero bueno Un Spider-Man un poco Chiviado Pero bueno Vale, ahora Esto ¿Esto qué es esto, chicos? Eh No tengo inventario, chicos No tengo inventario Francotirador Bueno Me lo voy a chitar Por... Esto En teoría sería mejor Vale, chicos No sé, o sea No sé todavía Cómo chitarme las cosillas Pero eso El punto, chicos Eh 35 personas vivas Ojo Ojo El piojillo Vale Hay un compi Que está súper congelado Que es el que está allí Bueno De hecho está por allí Pero Eh Qué sé yo Que por lo menos somos Dos contra squad ¿Sabes? Que tampoco está tan mal, chicos Vale, voy donde mi compi El señor Bryant Así que eso Vamos Está guapísimo el mapa O sea Como se pueden dar cuenta, chicos Está guay O sea Está épico Vamos Vale, chicos Por aquí Un pumpín Uff, un poco de lag, chicos Perdón por el lag, ¿vale? Pero claro A esta hora Todo el mundo se conecta al internet Y se vuelve un poco caca Pero eso, chicos Hay que tener un poco De paciencia Y ya está Va Estoy por aquí Uff, Dios Dios Qué susto, bro Pese que Era un malo igual de dos Dios Bro, bro Créeme que me estás asustando un poco Vale, chicos Pues por un momento Vale, ¿qué es esto? Esta la va a cambiar Por las pistolas Esta la ha cambiado por esta Obviamente, chicos Vale Mejor armilla Y ya está Qué tal la mirita Esta, chicos Es como un frango A ver Sí, llega Esto es un frango 100% Qué guapa la mira Vale, chicos Nos tenemos que ir, ¿vale? Al círculo Porque No podemos morir Básicamente Pues queda poca gente ya O sea, quedan 27 personas, chicos Impresionante Lo sé Pero bueno Vamos a ver qué tal Si nos da O sea, cuando nos enfrentemos a alguien O a ver si podemos franquear a alguien ¿Vale? Sería algo épico Así que eso, chicos Vamos, vamos, vamos 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 ¿Qué hay por aquí? ¿Esto qué era, bro? ¿Qué casco? La casco la tengo aquí Sí, claro Tampoco tengo mochila, chicos Y no puedo pillar Gran cantidad de cosas Así que eso Vale Estamos llegando del círculo Estamos cerca, chicos Así que pico por ese lado Es que, claro No sé si esta Armasiada de ráfagas ¿Sabes? Ya no me fío, chicos La verdad Hola, bro Estoy por aquí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale Estoy por aquí, bro Vale Este Voy a cambiar por esta, chicos Sí, sí, sí Claro, esto sería Para No, chicos A ver Me estoy rayando Porque, claro Creo que he dejado Un armut ¿Qué es este? Que este no lo quería cambiar En verdad El que quiero cambiar Este no Este es el mismo que tengo Pero, claro No tiene mira, chicos Me estoy rayando De verdad Es que eso es lo malo De ser noob, chicos Que no Esta Pues sí Ahora porque es más pequeña Si Que sé yo Yo antes tenía una Con mejor mira Bueno, chicos Ese es el punto Nada más me voy a concentrar En eso Lo que me voy a concentrar Es por lo menos En pillar gente Básicamente Vale Queda muy poca gente, chicos Queda poquísima gente O sea Quedan 24 Así que eso Vamos a Hacer la siguiente Subimos por aquí Por aquí, chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Piñita Vale Dios Qué tenso O sea, soy muy tenso, chicos O sea, no parecí Pero sí Estoy un poco cagado La verdad Claro Al ser mi primer partida Chicos Soy muy nervioso Y estoy preocupado En no manquear Básicamente Porque sería el parguelita De turno Pero bueno Lo importante, chicos Es que estamos conociendo El juego El mapa La jugabilidad Que de hecho está guapa O sea, es como jugar Un COD Básicamente Pero eso Está muy épico, chicos Me gusta Me gusta bastante, hermanos Vale Estamos dentro del circulillo Para un pumpin Hey, estamos spread out a lot Look at the map Vamos Uy, chicos Creo que puede haber gente ¿Eh? Siguiente Siguiente Un portal Escucha, vamos a mover aquí Mi complice la juega yo Me la juega, me la juega, hermanos Void jumping Ronda 2 Comenzando el countdown Tranquilidad, hermanos Tranquilidad Dios, se cierra aquí, chicos O sea, se cierra aquí al lado Vamos Voy a seguir a mi compi Sigo a mi compi, hermanos Está igual Vamos, vamos Que hay por aquí Interesante ¿Qué haces, bro? Ese es el poder de él Pero, claro No sé Muy bien de qué va ¿Sabes? Vale Que por aquí Vale, chicos 18 personas vivas Ojo Ojo El pioguillo Chicos ¿Qué es eso mi compi? Chicos ¿Qué es eso mi compi? Se me ha abandudado Y me ha dejado un poco gotado Vale, chicos Vamos Si se puede Si se puede Si se puede Para, para, para Vale Igual Me compré Si en serio Que pesadillo Es muy pesado De repente ¿Cómo ha llegado hasta allá? De repente, chicos Pero de repente Pero de repente Pero de repente ¿Se imaginan, chicos Que todo el vídeo me ponga Y de repente? Vale, chicos Vamos 16 personas vivas Mi compi Exactamente Está por aquí, ¿no? Vamos Máxima concentración Chicos No quiero manquear O sea Es lo primero Que quiero hacer Es el hecho de manquear Vale Bro Que me asusta, chicos Me asusta Me asusta Siempre, de verdad Les prometo Que mi compañero Me asusta un montón Vale Intentarlo No 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 Era broma, chicos Que no me voy Vale, vale Chicos Ha revivido Nuestro compi Nuestro compi Viene, chicos Vale No, matan a mi compi Chicos Matan a mi compi Me cago en todo Ahora matan, chicos Lo matan Tal cual No, eran dos No, eran dos No, eran dos No me había quedado Dos, la verdad No, chicos No sabía yo Que eran dos Me cago en todo ¿Por qué la vida es así, chicos? ¿Por qué la vida es así? Es que no lo entiendo Son cosas de la vida Las cuales no No llegaré a entender ¿Vale? Ay, chicos Bueno, por lo menos Hemos conocido el mapa Hemos Por lo menos sabemos De qué vale el juego, chicos La jugabilidad y tal Ojo Ojo con nuestro compañero, chicos Que de repente Se nos guarde su casa Vale, vale, vale Nos puede revivir, chicos Ojo Que de repente Nos podría llegar a revivir Sí, sí Me va a salvar, hermano Nos puede salvar ¿A que sí? Sí, claro No estoy muy seguro Pero sí, sí, sí No nos podría llegar a salvar, chicos Tal cual Si este hombre Nos salva, chicos Sería el salvador De la partida Tal cual Vale, en teoría Nos está salvando, chicos Bien, vamos a ir a la siguiente ruta Pero bueno, chicos Tampoco está tan mal Un top 10, chicos Se respeta Bueno, lo que es Maten a este hombre Pues yo quedaré Así que nada, chicos Si quieren ver más vídeos de Apex Pues dejar un paso de like Para saber si les gustó el vídeo Recuerda suscribirte Activa la campanita Suscríbete En todas las redes sociales Que están ¡Ojo! ¡Nos salva! Ese es el salvador, chicos Ese es el salvador Este hombre Esa máquina Si nos puede salvar Ya van a ver Sí, sí Esa arma, chicos Nos salva Saludos, chicos Ya me está despidiendo, ¿sabes? Pero bueno, este hombre, chicos Ha decidido que Teníamos que volver a jugar Y ya está Chicos, ¿qué crack es este? ¿Verdad? ¿Qué crack es ese hombre, chicos? Es un máquina, ¿vale? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Chicos, lo malo Es que no tenemos armas, ¿eh? O sea, eso es lo único malo Tiene que hay armas aquí Allí tenemos armas, ¿vale? Vale, pillamos esta ¿Qué más hay por aquí? ¿Con qué armas quedaría? Vale Se me va a pillar esta pistola La verdad Vale, chicos Por lo menos Ya tengo armas Tal cual Tengo que ir a todos mis compis Porque estoy un poco en cuenca Y nada, chicos Pues me han salvado ¿Se imaginan que gané Mi primer partido en este juego? Siendo el magnoob de mi casa Siga muy gracioso La verdad Pero bueno, chicos Esto es lo que hay ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale Vale, chicos Queda muy poca gente Es el que Al metirlo Vamos Vale, chicos Vamos, 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 vamos Vamos, rápido Felicín Vamos por aquí Vamos por aquí mis compis Gracias, bro Por salvarme O sea, es el mejor de su casa Ese hombre, chicos Es el mejor de su casa Porque me ha salvado Vale, ¿qué hay por aquí? ¿Qué tiene este hombre? Es que claro No sé cuál Rifle asalto Copeta Rifle asalto, chicos Sí, sí Esto es la verdad Voy a rifle asalto, chicos Hola, hermanos ¿Qué tal? Hola, buena tarde Hola, buena tarde, chicos Incluyó un montón de disparos Pensé que eso era una persona ¿Qué tal? ¿Qué tal? Disparos, disparos allá Es que no me la quiero juzgar Porque son muy malos Y me van a reventar O sea Es algo obvio, chicos Quedan nueve personas, chicos Nueve personillas, ¿vale? Nueve personas, chicos Y tampoco O sea, perdón por el mantillo ¿Qué tal? ¿Qué tal? y 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 chau chau